Música A ver, os voy a contar y cuándo de su bien y su viaje a mi vida Música Mira, era una vez un niño que se llamaba Rubén y le gustaban mucho los dedos A ver, ¿a quién le gusta? A mí A mí me gusta los ratones 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 Rubén vivía con su papá y su mamá Pero le gustaba mucho ir a casa abuelo Malolo Porque Desde la azotea de su abuelo se veía pasar los trenes Entonces cada vez que él subía con su abuelo Cada vez que él iba a casa de su abuelo Subía a la azotea para poder saludar los trenes Y le decía los trenes como le decía abuelo Adiós tren, adiós Y el nombre de su abuelito le decía adiós los trenes Poco a poco Se iba acercando la fecha de los reyes Entonces Rubén le dijo a su mamá Malo, ¿por qué no me ayudas a escribirle qué le dijiste? A escribirle una carta a los reyes La que me trae un tren Le voy a pedir un tren de verdad Para poder llevar a todos mis amigos y mis grandes Su mamá le ayudó a escribir la carta Y juntos se la enviaron Cuando llegó el día de los reyes Bajó corriendo a largo De Navidad A veces le había dejado el tren Entonces Rubén abrió todos sus regalos Y no había el tren Le trajeron un tren Pequeño de madera Este es el tren que le trajeron a la azotea Mira, ¿ves? Este tren se lo trajeron con una vía Muy bonito Pero era pequeño Y encima era de madera Pero... No Aquí Ah, sí Rubén le dijo a su mamá ¿Qué le dijo? Este es el tren No es el que quería Mami, ¿por qué no me han traído los reyes El tren que yo le había pedido? Su mamá le contestó Quizás Quizás, si te hubiera costado bien En el cole, voy haciendo al ceño Con sus amigos Sin pelearse con sus amigos En casa, haciendo las tareas Con sus abuelos Quizás, con sus abuelos Quizás, si se lo hubiera traído ¿Verdad? Yo, con sus abuelos Yo, con sus abuelos ¿Pero te portáis bien? ¿Pero te portáis bien? ¿Pero te portáis bien? ¿Pero te portáis bien? Entonces A ver, volví a la leticia Pero esta vez Era de su mente Era un poquito más grande Pero no era de su vida la leticia Era de estar lento Era de estar lento Entonces Rubén Estaba muy contento Porque a este tren le gustaba Porque podía jugar con su tata Leticia Porque su ven tiene una tata que se llama Leticia Y se ponía a jugar con ella en la habitación Pero no era Con este tren no podía ir a Disneyland con sus amigos Ahí no te podíamos dar ninguna, ¿no? Entonces No era el tren que él le había pedido Su mamá le dijo Tal vez Rubén Que el año que viene se portan muy, muy, muy bien A lo mejor que se lo traen Y puede ir con su amigo a Disneyland Cuando Rubén le escribió la carta Le volvió a escribir la carta Para los seres Cuando usted le escribió la carta ¿Verdad los seres? Entonces Rubén se la volvió Y aquí está A mi casa Entonces Sudén se la volvió a escribir la carta Y ¿sabe qué pasó? Que cuando llegó el gran día El día del desnado Rubén corrió otra vez Corrió otra vez Corrió otra vez Porque esta vez se le salió a la traer ¿Y sabe por qué se le salió a la traer? Porque esta vez se le salió a la traer Porque esta vez había pasado muy, muy, muy bien ¿sabe decir Rubén? Entonces Rulén bajó abajo y vio que había un gran tren y era un tren de verdad. ¡Hala! ¡Hala! Y entonces Rulén ¿qué hizo? Se lo estaba viviendo. Rulén se montó en su tren. Cogió su tirato, se montó en su tren y muy contento se fue en busca de sus amigos. ¿A que sí Rulén? Y como cantaba, voy a verme a un día en mi vida de muy supenar. Los amigos sigan montados en el tren. ¡Venga vamos! Vamos a montar en el tren. ¡Venga todos los amigos montados en el tren! ¡No puede ser que lo diga! ¡Ves! ¡Venga a cantar! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga! ¡Venga a visitar en el tren! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Saludas! 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 ¡Venga vamos! ¡Venga! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! un momento el tren el tren el tren el tren se tiene que parar y cuando llegamos a los parraigas nos vamos claro se va a ir al inelante y ahí va a ir al inelante y ahí va a ir al inelante no, 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 no todavía no anda tenemos que ir montados en el tren y cuando cuando tengamos todos los parraigas entonces nos montamos uno y tres y andamos no pinta hasta de donde todavía no Rubén a ver todo el mundo tiene el tren bueno, no pinta y todavía entonces los niños todos montados muy contentos muy contentos todos adios papi adios mami el tren y dos y se fue corriendo adios que chulo que chulo muy bien pero pero cuidado pará uy saliga cuidado cuidado vamos a ver león ah no pinta que león que león quítate de la vía que vamos a ir a decirle al comenta a mí ¡Hala! El león se vio que los Rubén estaban muy fuertes porque comían mucho. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Porque? Yo me lo... No, no. ¿Y si quieres los Rubén te gusta? ¡Vamos! A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Por aquí Rubén? Por aquí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ahí. Venga, por la... Alrededor de las mesas, Rubén. Alrededor de las mesas. Alrededor de las mesas. Muy bien. Ahí va. Así, así, así. Muy bien. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un paseo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí, sí. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Este tren! ¡Para, para el tren! ¡Para! ¡Que lo vamos a hacer! ¡Que va de un accidente! ¡Que va de un accidente! ¡Que va de un accidente! ¡Venga, ya! ¡Hemos llegado a Disneyland! ¡Para, Disneyland! ¡Para, Disneyland! ¡Para, todo el mundo! ¡Si no, no veo lo que tengo aquí! ¡Uh! ¡Para, mundo, notita! Entonces, cuando llegaron a Disneyland, todos muy contentos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos llegado a Disneyland! ¡Estaba muy contentos porque estaba allí! ¡No viste que no te lo doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba Miki! ¡Mira! ¡Estaba el fluto! ¡Y todos los amigos Disney! ¡Hola! ¡Colorado! ¡Este cuento! ¡Se ha acabado! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Este tren! ¡Cómo mola! ¡Mira! Gracias por ver el video